Bienvenidos a un nuevo capítulo del trámite, hoy desde el centro de Santiago en la calle San Antonio. ¿Sabían ustedes que la orden de arresto es una de una lista de medidas que pueden pedir las personas para exigir el cumplimiento del pago de la pensión de alimentos? Vamos a pasar a conversar con Andrés Villarroel, abogado de la unidad centralizada de cumplimiento de aquí del tribunal, quien nos va a explicar un poco más en qué consiste este procedimiento. Acompáñenos. Buenos días, Andrés. Hola, buenos días. Mira, llegué hoy día al tribunal para conocer en qué consisten las medidas para exigir el cumplimiento de la pensión de alimentos. ¿Me podría ayudar con eso? Sí, por supuesto. Adelante. Muchas gracias. Andrés, cuando una persona se da cuenta que no le han pagado la pensión de alimentos, ¿qué es lo que tiene que hacer venir al tribunal? ¿Cómo es el trámite en sí mismo? Bueno, en ese sentido, lo primero que tienen que hacer es concurrir al tribunal, ya sea a través de su abogado o personalmente. Si es personalmente, puede concurrir a la oficina de atención del centro de asuntos de la familia, ubicada en el primer piso del edificio de los tribunales de familia, donde funcionarios, colegas, lo van a atender y le van a hacer llenar un formulario en el cual ella va a plasmar sus datos personales, cuál es la petición concreta y qué documentación acompaña para efectos de poder acreditar el incumplimiento en el pago de la pensión de alimentos. Entonces, después de completar este formulario, ¿cómo se lleva a cabo este proceso para exigir el cumplimiento de la pensión? Va a depender mucho de las medidas que solicite. A grandes rasgos, lo primero que va a generar, si es un incumplimiento en el pago de la pensión de alimentos, necesariamente para poder acreditar la procedencia, la petición que ella haga, deberíamos contar con una liquidación. Para efecto de la liquidación, se va a generar el trámite internamente en el tribunal. El tribunal va a proceder a descontar aquellos pagos que existan respecto de todo el periodo que se ha devengado. Es decir, se suma todo lo que debiera haberse pagado y se descuenta lo que figure en el sistema, en el portal costas, que nosotros tenemos acceso por un convenio con el Banco Estado, y eso después se suma, se sacan los cálculos y se manda a notificar. Una vez que eso esté firme, ahí viene el derecho de la parte de volver a reiterar la petición, en el sentido de que podría pedir un arresto y un arraigo, podría pedir la suspensión de la licencia de conducir, podría pedir la retención de la devolución anual de impuesto a la renta, también podría pedir un cambio en la forma de pago. Si es que está acordado pago directo, el incumplimiento habilita al tribunal para gestionar el cambio en la forma de pago y que sea el empleador quien se encargue de aquí en adelante a pagar la pensión de alimentos por el alimentante. Es una medida de seguridad. También encontramos, ya mucho más adelante y más avanzado, el tema del juicio ejecutivo por no pago de alimentos. Es decir, podríamos perfectamente ejecutar a un alimentante, en términos más simples, podríamos eventualmente embargar y rematar los bienes que tenga para poder dar cumplimiento al pago de la pensión que él no ha pagado voluntariamente. Entonces, además de la orden de arresto, existen otras medidas para exigir el cumplimiento de la pensión. ¿Podrías definirlas? ¿Cuál es la explicación que tiene cada una? Bueno, la más común y la más recurrida es la orden de arresto y la orden de arraigo. Frente al incumplimiento, el tribunal tiene la facultad de decretar arresto hasta por 15 días por adeudar una o más pensiones. También tengo que ser presente que existen casos en que el tribunal emite las órdenes de arresto dependiendo de la cuantía de la suma demandada por menos días, por ejemplo, 6 días, 7 días. Va a depender mucho de cuánto sea la pensión y cuánto sea la deuda. La norma general, acá en Santiago por lo menos, es que se emiten las órdenes de arresto y arraigo por 15 días y que se van a mantener mientras no exista un pago o un acuerdo de pago entre alimentaria y alimentante. La otra medida de apremio, también establecida en el artículo 16, número 2 de la ley 14.908, es la suspensión de la licencia de conducir hasta por dos meses. Se genera el trámite, igualmente con la liquidación de la pensión de alimentos que nos habilita a nosotros para tomar ese tipo de medidas y si el alimentante no se acerca a pagar voluntariamente, a entregar, tampoco entrega la licencia, nosotros damos la orden a la policía de investigaciones para que haga la incautación. Y paralelo a ello, también se emite un oficio al Registro Nacional de Vehículos Motorizados por efectos de que quede en la hoja de vía al conductor el apremio que se ha decretado, la suspensión de licencia de conducir. Con eso evitamos también de que pueda ir a otra comuna a sacar la licencia de conducir. Otra de las medidas de apremio que eventualmente se pueden solicitar, está establecida en el 16, número 1 de la ley 14.908, es la retención de la devolución de impuestos que efectúa la Tesorería General de la República. En el mes de marzo de cada año, las partes pueden venir a solicitar que se le retenga la devolución de impuestos al alimentante incumplidor y esa retención, en definitiva, ¿qué es lo que se hace? El tribunal le ordena a la Tesorería que la entregue en la cuenta corriente jurisdiccional o bien se le informa el número de cuenta de la alimentaria para que se le haga el pago en esa cuenta. Otra medida de apremio, como te señalaba también, el artículo 2 establece una especie de procedimiento ejecutivo referente al no pago de alimentos, donde podríamos derechamente embargar bienes suficientes para poder dar cumplimiento al pago. Puede ser embargo en cuenta corriente, embargo de algún derecho sobre algún bien inmueble o algún vehículo que también sea de propiedad del ejecutado y eso después se lleva a remate y el remanente se le entrega, si es que existe algún saldo a favor del alimentante, se le devuelve a él y el resto se paga la pensión de alimento. Andrés, y en ese sentido, ¿cómo se determina cuál medida se va a aplicar a la persona que debe? Es una decisión que más allá del tribunal, el tribunal solamente está autorizado para dar lugar o rechazarla derechamente, es la parte que finalmente, de acuerdo al mérito de los antecedentes también, que va a poder solicitar una u otra medida. Generalmente, y lo más común en esta jurisdicción por lo menos, es la orden de arresto y arraigo, acompañada de la suspensión de licencia de conducir y en el mes de marzo de cada año, que ya se hace mucho más común, donde vienen a solicitar la retención de la devolución de impuestos. Otra de las medidas también, que es verificado un incumplimiento en el pago de la pensión, existiendo un empleador conocido, que sea el encargado de pagar la remuneración del alimentante, se le puede solicitar, se le ordena en el fondo, de que sea él quien retenga la pensión de alimento y posteriormente la deposite, ya sea directamente o vía transferencia, en la cuenta abierta, aperturada para el pago de los alimentos. Andrés, ¿cómo es la experiencia aquí en el tribunal? Cuando una persona efectivamente se le asigna o se le aplica una medida, ¿tiende a cumplir el pago de la pensión? En la generalidad de los casos, sí. De un 100% tenemos un cumplimiento del 70, 75% mensuales, es decir, de 100 órdenes de arresto, 75 se da cumplimiento principalmente porque vienen a pagar o directamente llegan a un acuerdo de pago. Generalmente llegan también a un acuerdo de pago en cuota. También se establecen medidas de seguridad respecto a ese acuerdo, en el sentido de que si no paga una o más cuotas, se le va a devengar el total de lo pactado por acuerdo y en definitiva se va a dejar sin efecto ese acuerdo de pago que él arribó para objeto de obtener el alzamiento de la medida de aprendizaje. Entonces quiere decir que el tribunal actúa cuando la persona viene aquí a reclamar, no actúa de oficio en el fondo. Exactamente. El procedimiento y el trámite cuando entra a operar el tribunal va a ser siempre a petición de parte. Pero una vez que ya la parte ha venido y se ha generado el trámite de liquidación que te comentaba en un primer momento, que es el trámite inicial que nosotros podríamos determinar la procedencia o no de la petición, en el caso de la orden de arresto y arraigo, la unidad centralizada de cumplimiento de los tribunales le hace seguimiento y va a emitir el proyecto una vez transcurrido alrededor de un promedio de 20 días, ya se está cursando la orden de arresto. De ahí en que se demore la policía en detener al involucrado, al alimentante en este caso, pueden transcurrir dos semanas, tres semanas. Es una medida bastante efectiva y la forma de trabajo que tiene la unidad hoy en día nos permite poder dar cumplimiento al pago de la pensión de alimentos por la vía de exigirle al alimentante directamente. con este tipo de medidas que son de apremio, de restricción de libertad, pero que han sido bastante beneficiosas para el niño, que es el interés que nosotros como tribunales cautelamos y tratamos de resguardar siempre. Respecto a las otras medidas, a esas no se le hace seguimiento. Van de la mano generalmente orden de arresto y arraigo y suspensión de licencia, pero en cuanto a la retención de la evolución anual de impuesto a la renta, esa se tiene que solicitar directamente en el mes que corresponda. Esto es, la ley señala claramente que en el mes de marzo de cada año las partes van a poder solicitar la retención de la evolución. Sin perjuicio a ello, también se ha visto que algunos jueces la dan durante el año. Pero eso ya es facultad de cada tribunal dentro del imperio que tienen y de cada juez en particular de poder decretarlo cuando lo estimen también pertinente. Y respecto de la retención judicial, también se genera la solicitud de cambio en la forma de pago porque no ha cumplido pagando directamente, es decir, voluntariamente. El tribunal también le hace seguimiento a eso y una vez que está firme la liquidación, una vez que se notificó y pasaron todos los plazos y recursos legales en contra de esa liquidación, el tribunal emite directamente el oficio de retención judicial dándole la orden al empleador para que retenga y pague la pensión de alimentos en una determinada cuenta en un periodo determinado. Generalmente los cinco primeros días o las fechas de pago que se haya decretado en sentencia. Andrés Villarroel, abogado de la unidad centralizada de cumplimiento de los juzgados de familia de Santiago. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes y cuando quieran, gustoso los recibimos. Por mi parte me despido y los dejo invitados a que revisen este y otros capítulos del trámite en nuestra plataforma web www.poderjudicialtv.cl Hasta pronto. ¡Gracias!